Somos los halcones del cerro, directamente de Tataltepec de Valdés, claro que sí. ¿Qué pasa, compadre? Quiero que me canten una canción que se llama La Mirada Nunca Miente, pero para que se entone, le voy a invitar una. Ándele, ira. Caramba. Para eso me gustaba el ingeniero. Compa, pero no... Bueno, ¿cómo se la voy a despreciar? No, ni madre. Pues a Lucita, pues, que venga. Bueno, La Mirada Nunca Miente. No nos la sabemos, pero lo vamos a improvisar. No importa, no importa. El otro día la escuché, está perrísima la canción. Bueno. Salud. Antes que esto y que el otro, salud. Salud. Y también a mí, a ver si se me afloja tantito el dedo ahorita. Está bueno ese pinche mezcal, ¿eh? Ahí está, compadre. ¿En qué tono está? A ver, avanza. Vámonos recién, pues, a ver cómo sale. Dice... Esta vida está bien hecha. Y no vengo a cambiar nada. Y no vengo a cambiar nada. Quiero gozar cada día, porque yo no sé mañana. Los amigos son pa' siempre traigo escuela de mi viejo. Si me respetan, respeto. Y al que no, yo aquí lo atiendo. La mirada nunca miente, la palabra se sostiene. Mi mujer, quien me hace fuerte, y a mis padres se les quiere. La vida me ha dado cosas que jamás se imaginaba. Hay que tener siempre en cuenta. Hay que tener siempre en cuenta que hay subidas y bajadas. Y no vengo a cambiar nada. Y no vengo a cambiar nada. La vida vine a gozarla. Y no vengo a cambiar nada. 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 Claro que conozco lujos, pero eso no me deslumbra. La vida es una escalera, si te apresuras te tumba. Y a gusto andar en el rancho y escuchar gallos cantando. Con un grupo amenizando y unos botes empinando. Y no vengo a cambiar nada. La mirada nunca miente, la palabra se sostiene. Mi mujer, quien me hace fuerte, y a mis padres se les quiere. La vida me ha dado cosas que jamás se imaginaba. Hay que tener siempre en cuenta que hay subidas y bajadas. Y no vengo a cambiar nada. La vida vine a gozarla.